Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Paredes. Soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services enfocado en lo que es la organización de World Wide Public Sector. Mi labor en esta compañía es poder ayudar a instituciones de educación en Latinoamérica a utilizar las tecnologías de Cloud Computing, mejorar y reinventar las experiencias de sus estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la construcción de aplicaciones modernas basadas en bases de datos personalizadas. Un poco de la agenda para el día de hoy es entender qué es una aplicación moderna, por qué considerar una aplicación o una base de datos de propósito específico y ya por último entender el portafolio de bases de datos en AWS para entender la herramienta adecuada para resolver el problema específico. Primero que nada quisiera entrar un poco en lo que es una aplicación moderna y básicamente lo que ha ocurrido en la actualidad es de que las aplicaciones están desarrolladas para ser mucho más desacopladas, para ser mucho más resilientes y escalables. Y si vemos un poco de la evolución que han tenido las aplicaciones con respecto al tiempo, en los años 60 y en los años 70 principalmente el desarrollo de las aplicaciones se basaba en un mainframe, es decir, un gran computador que tenía todo el poder de procesamiento en un solo sitio. Posteriormente a esto, en los años 80, viene la evolución de las aplicaciones de cliente-servidor en el cual en un solo servidor está instalada toda la aplicación en un solo modelo de datos y una sola base de datos y es precisamente los clientes los que se conectan de forma remota a esta base de datos. En una época más moderna y entrando ya en las eras de los 90 y hacia los 2000, entra el auge de las aplicaciones específicamente de tres capas en el cual el código y la lógica de la aplicación pasa a estar en una capa de presentación, en una capa de aplicación y nuevamente el modelo de la base de datos sigue estando centralizado. Es decir, es el punto único donde se están almacenando los datos y donde empezamos a ver problemas para realizar integraciones hacia otras aplicaciones, problemas de escalabilidad en el tema de que solamente podíamos crecer de forma vertical y en la actualidad el auge de los microservicios, es decir, desconstruir los componentes de la aplicación en elementos mucho más pequeños, manejables y que sean de rápida iteración y acceso han permitido o han adoptado una filosofía en la cual se basan en tener múltiples bases de datos. Ya no es simplemente tener una base de datos con un modelo específico para soportar toda la aplicación, sino que diferentes componentes de la aplicación y diferentes microservicios pueden tener diferentes necesidades y patrones de acceso hacia las bases de datos. Todo esto se ve reflejado en los requisitos que tenemos en la actualidad para realizar aplicaciones modernas las cuales requieren tener un mayor rendimiento, escalabilidad y disponibilidad. Hablamos en este caso en aplicaciones que puedan tener un ámbito de millones de usuarios concurrentes que tengan un volumen de datos cercano a la escala de terabytes y petabytes que puedan escalar a nivel global, no solamente usuarios en un solo punto geográfico, sino que puedan estar distribuidos. En algunos casos, poder tener latencias menores a milisegundos, inclusive que podamos soportar millones de transacciones por minuto. De igual forma, el auge de nuevas tecnologías como son las móviles y la de los dispositivos IoT han dado pie a un nuevo conjunto de patrones de acceso con la cual requerimos un tipo de almacenamiento diferente. Cuando hablamos de la escala y de la economía, pues prácticamente lo que buscamos es poder escalar para soportar la mayor cantidad de usuarios sin que esto degrade la experiencia de los usuarios. Y en una filosofía de cloud, irnos a solamente pagar por los recursos activos que estamos utilizando y no tener que sobreaprovisionar las capacidades de recursos de cómputo para el peor de los escenarios como se hacía anteriormente. Y ya por último, es que podamos tener acceso a través de los desarrolladores mediante llamadas de API. Es decir, no solamente depender de un conjunto de infraestructura, sino de que los desarrolladores puedan utilizar estos servicios de forma mucho más rápida, ágil y a través de un mecanismo estandarizado como lo puede ser un API REST. Entonces, en vez de tener una aplicación monolítica, la idea es poder construir microservicios o herramientas a partir de propósitos específicos. Y esto es un poco de la temática que vamos a ver alrededor de esta presentación. Es tener la herramienta adecuada para resolver el problema específico. Si nosotros, la única herramienta que tuviésemos sería un martillo, pues posiblemente todos nuestros problemas los trataríamos de resolver de la misma manera, todos se verían como un clavo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una amplitud de herramientas, aquí es donde podemos empezar a encontrar y optimizar para casos de uso específicos. Casos de éxito o casos que les puedo comentar a nivel global fue el de Amazon.com, la empresa de retail bien conocida, que en este caso, a través de los servicios de AWS y de migración, lograron pasar de una aplicación monolítica y basado en bases de datos de tipo Oracle y lograron migrar sus bases de datos a diferentes casos de uso. Por ejemplo, la parte transaccional a la parte de Amazon Aurora, el manejo de caché y de carrito de compras o esa información volátil, llevarlo un poco a lo que es Amazon DynamoDB. El resultado a esto es que lograron una reducción de costo de más de un 60% y que lograron escalar la aplicación a una tasa jamásmente reconocida o vista. Entonces, ¿por qué considerar bases de datos diseñadas específicamente? Hablé un poco de Amazon.com, sin embargo, voy a hablar cómo otros clientes han manejado y han logrado obtener escalabilidad, rendimiento y disponibilidad cuando nosotros acotamos un caso de uso específico y podemos sacar el mejor provecho de nuestras bases de datos. Una compañía bien conocida de Airbnb en el mundo del hospedaje, pues básicamente ellos se encargan a través de un mercado comunitario que conectan propietarios de inmuebles y viajeros para, en este caso, completar esta necesidad de alquilar o rentar un espacio por un tiempo específico. Y en este caso, Airbnb hace uso de bases de datos como RDS, como Amazon DynamoDB o Elastic H, para potenciar su aplicación y en el caso de DynamoDB, en este caso, nos permite tener un mayor volumen de búsquedas rápidas y consultas personalizadas para los usuarios cada vez que se conectan al portal y desean rentar un lugar. De igual forma, empresas como Duolingo, que su misión es poder fomentar el aprendizaje de otros idiomas o de idiomas a nivel global a través de una aplicación de dispositivos móviles y a través del Internet. Ellos hacen uso, en este caso, de servicios como Amazon DynamoDB, como Amazon Aurora y Amazon Elastic H para potenciar el backend de su aplicación, con la cual han logrado soportar más de 31 millones o 31 millones de elementos que se rastrean a través de ejercicios lingüísticos a medida que se complementan. De igual forma, con Elastic H han logrado mejorar y escalar casi virtualmente las consultas de las frases que realizan los usuarios de manera casi ilimitada. Y como resultado, Duolingo ha logrado escalar un sistema de educación que puede ser en volumen más grande en estudiantes que el sistema educativo de Estados Unidos en usuarios enrolados. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las bases de datos en AWS y cómo podemos proveer la herramienta adecuada para el trabajo específico. Y vamos a verlo como dice este slide y quisiera agruparlos por categorías para poder tener un punto de discusión y un punto de partida. En primera parte, y si lo vemos al lado izquierdo de la presentación, lo que viene siendo bases de datos relacionales. Han sido el común denominador de las bases de datos desde los años 80 y siguen siendo por excelencia el lugar donde se almacenan aplicaciones o que las aplicaciones utilizan para guardar transacciones o manejar transaccionalidad por la integridad referencial que proveen este tipo de bases de datos. En este mundo contamos con servicios como Amazon Aurora y Amazon RDS. De igual forma, cuando nos vamos a un tipo de caso de uso de llave-valor. Es decir, no necesitamos una integridad referencial de tablas, llave primaria, llave foránea, sino que necesitamos acceso en cuestión de milisegundos o un solo dígito de milisegundos al acceso de la información y a través de servicios como de Amazon DynamoDB que es nuestra base de datos de llave-valor con la cual logramos escalar y es un servicio completamente administrado. Ahora bien, si lo vemos de la perspectiva un poco más del desarrollo, muchas veces el desarrollador necesita almacenar el documento entero que se le presenta al usuario, ya sea en un front a través de un documento tipo JSON y es a través de la base de datos de Amazon DocumentDB con compatibilidad hacia MongoDB con la cual logramos tener un servicio completamente administrado con la cual los desarrolladores o los equipos de desarrollo se despreocupan de tener que administrar la infraestructura y empiezan a hacer uso directo de estos servicios en AWS. Cuando nos vamos a requisitos o casos de uso en los cuales necesitamos patrones de acceso menor a milisegundos hablamos de base de datos en memoria normalmente relacionado al mundo del caché en el cual necesitamos tener información de muy baja latencia de patrones de acceso muy frecuente y con la cual normalmente buscamos optimizar el consumo de aplicaciones de información que utilizan en su front y en su back-end y es a través de las bases de datos como de Amazon Elastic Hache con compatibilidad para Memcached y para Redis que nosotros logramos poder establecer nuevamente un servicio completamente administrado para bases de datos de tipo en memoria. Ahora bien, yéndonos un poco a un caso de uso un poco más disperso cuando tenemos que conectar muchas entidades sus relaciones y cómo estos se entrelazan y cómo podemos establecer una red de conocimiento entre estas entidades es aquí precisamente donde las bases de datos de tipo de grafos nos permiten a través de lenguajes como Gremlin y como SparkQL nos permiten agrupar entidades hacer consultas y hacer búsquedas profundas sobre redes conectadas un caso de uso por acá en la parte de grafos es la compañía Nike que a través de su plataforma interna para manejo como una red social permite conectar atletas de alto desempeño usuarios sus productos y mapear interacciones entre ellos para proveer recomendaciones a sus usuarios Ahora bien basado en el auge de los dispositivos móviles y IoT en la cual básicamente se recolecta mucha información basado en una serie de tiempo es decir un dispositivo IoT convencionalmente recolecta una medición y una estampa de tiempo y esta información normalmente es almacenada por muy largo muy largo tiempo y es a través de bases de datos de serie de tiempo que podemos optimizar en performance y en costos para una base de datos diseñada específicamente a este caso de uso y es a través de Amazon Timestream que logramos dar soporte de igual forma las aplicaciones financieras y bancarias hacen uso comúnmente de lo que se conoce como un ledger un ledger no es más que un tablero inmutable o de registro con la cual vamos a tener una validación criptográfica de todas las transacciones que realizamos y es a través de Amazon QLDB Quantum Ledger Database con la cual podemos dar soporte a este caso de uso y ya para finalizar lo que viene siendo base de datos de columna amplia normalmente utilizada cuando requerimos almacenar muchos tipos de atributos y en este caso almacenar información en tablas amplias normalmente en el mundo open source hablamos de proyectos como Apache Cassandra y Amazon Keyspace es un servicio que permite tener una base de datos con compatibilidad a este motor open source que ya les he comentado para poderlo manejar y desplegar completamente administrado en AWS a continuación voy a entrar un poco en cada una de estas categorías que les he mencionado específicamente arrancando por el mundo relacional y a través de nuestro servicio de Amazon Aurora el cual es una base de datos relacional compatible con el motor de base de datos MySQL y PostgreSQL que ha sido pensado para la nube Amazon Aurora provee un alto rendimiento y una alta escalabilidad a partir de su modelo de almacenamiento distribuido en la cual se desacopla el cómputo del almacenamiento y que nos permite tener un rendimiento de 5 veces mayor a un MySQL estándar o de 3 veces mayor a un PostgreSQL estándar esta arquitectura permite tener una alta durabilidad y una alta escalabilidad de tal manera de que los datos son copiados a través de múltiples zonas de disponibilidad adentro de una región de igual forma una base de datos de altamente segura que nos permite apoyarnos en técnicas de cifrado en reposo y en tránsito de tal manera que ustedes puedan cumplir con sus requisitos de seguridad y por último es un servicio totalmente gestionado ¿qué quiere decir esto? que AWS se encarga de la carga pesada de administrar la infraestructura de escalar el servicio y ustedes se encargan básicamente de trabajar o de construir sobre la base de datos no hay necesidad de parchar el sistema operativo o parchar o hacer configuraciones de software a muy bajo nivel con lo cual van a tener una mejor eficiencia operacional ahora bien DynamoDB nuestro servicio de base de datos de llave valor con la cual podemos tener accesos basados en latencia a menor a un solo dígito de latencia de milisegundos con la cual es un servicio que nos permite escalar de forma rápida y eficiente un servicio completamente serverless esto quiere decir que no hay ningún hardware que aprovisionar o que mantener durante el ciclo de vida de la base de datos de igual forma cuenta con componentes de seguridad empresarial como lo son básicamente cifrado en tránsito en reposo y podemos tener también elementos para realizar copias a través de múltiples regiones para casos de disaster recovery y por último pasando adelante Amazon DocumentDB es nuestro servicio de base de datos rápido escalable y altamente altamente disponible con compatibilidad para MongoDB este era uno de los casos de uso que en algunos de los clientes nos comentaban lo complicado que era poder tener o administrar una base de datos Mongo completamente en un data center y es a través de DocumentDB que logramos escalar este tipo de base de datos hasta millones de solicitudes con latencia menores a milisegundos podemos portar el mismo código y los controladores y las herramientas que utiliza MongoDB para poder mantener esta interoperabilidad y esta continuidad operativa hacia DocumentDB de igual forma un servicio nuevamente simple y totalmente gestionado ustedes no se requieren preocupar de realizar ningún parche o instalación del sistema operativo así mismo como ya lo he mencionado en otras bases de datos es un servicio que cuenta con elementos de seguridad para la parte de tránsito en reporso y que en las pruebas que se han realizado a través de terceros han determinado que básicamente podemos obtener un rendimiento de un factor de por dos veces mayor a lo que puede ser un MongoDB estándar o administrado cuando nos vamos entonces como les decía el servicio de Elastic H un almacenamiento de datos en memoria compatible con dos motores de bases de datos del mundo open source muy conocido como son Redis y Memcatch D lo que buscamos aquí es tener una escala en las réplicas de escritura y también escalar en la memoria de tal manera que las aplicaciones puedan tener un mejor performance y que puedan optimizar sus consultas y la prestación del servicio hacia el usuario final esto es un servicio que ayuda a mantener un alto rendimiento de forma constante de tal manera de que podamos tener respuesta menor a los milisegundos y que es un servicio nuevamente completamente gestionado que accedemos a través de los APIs de Amazon Web Services o a través de la consola y con la cual ustedes normalmente no se tienen que encargar de administrar ningún tipo de hardware solamente desplegar el servicio y empezar a utilizar para el caso de Amazon Neptune estamos hablando de una base de datos basada en grafos con la cual podemos crear bases de datos o estructuras modelar estructuras de datos que comprendan entidades y relaciones y en este caso tenemos soporte abierto en este caso a protocolos de comunicación o protocolos de consulta como son el ThinkBook o inclusive la parte de Gremlin y GraphQL para hacer unas consultas y construir modelos de forma fácil y eficiente sobre Amazon Neptune es un servicio que nos va a permitir consultar o que le va a permitir consultar miles o millones de registros relacionados con una latencia cercana a los milisegundos y de igual forma es un servicio que hace uso de nuestra infraestructura global para mantener seis réplicas de los datos en este caso dos réplicas por cada una de las zonas de disponibilidad con lo cual aseguramos la parte de alta disponibilidad durabilidad y restauración en caso de algún evento ahora bien la base de datos Amazon Timestream una base de datos completamente escalable rápida y en este caso diseñada para casos de uso soportando series de tiempo normalmente vemos este caso de uso relacionado a aplicaciones del mundo IoT del mundo móvil cualquier tipo de aplicación que guarde información en serie de tiempo puede verse beneficiado del servicio de Amazon Timestream con la cual podemos tener inclusive un factor de mil veces más rápido y a un décimo del costo de lo que sería almacenar una serie de tiempo en una base de datos relacional a través del servicio de Amazon Timestream con este servicio nosotros vamos a poder o en este caso ustedes van a poder lograr almacenar billones de eventos de forma diaria a través del motor de procesamiento de Timestream que permite generar consultas adaptables y mantener un rendimiento predecible y constante esto todo esto se fundamenta básicamente bajo el análisis de la serie de tiempo y son funciones integradas que ustedes también pueden correr sobre la base de datos para poder generar consultas basadas en interpolación o aproximaciones matemáticas y por último un servicio completamente serverless que quiere decir esto que no hay ninguna infraestructura o hardware que ustedes tengan que mantener y AWS se va a encargar del aprovisionamiento el parcheo y el mantenimiento de los servidores la base de datos de Amazon Quantum Ledger Database un poco también en el auge de las aplicaciones en este caso del mundo financiero son bases de datos que hacen uso de una tabla o en este caso un ledger que tenga integridad criptográfica una base de datos completamente inmutable que está soportada por un mecanismo de blockchain y que ofrece a los desarrolladores una interfaz de comunicación fácil de usar a través de una sintaxis de tipo SQL estándar de esta forma los desarrolladores y los equipos en este caso de productos van a poder utilizar una base de datos con este tipo de características del mundo de blockchain como es la inmutabilidad y la verificación criptográfica de una forma escalable y una forma fácil a través de un mecanismo de comunicación estándar como lo es SQL Amazon Keyspaces para Cassandra es un servicio de bases de datos de alta disponibilidad administrado completamente compatible con Apache Cassandra en este caso Apache Cassandra es uno de los proyectos open source bien conocidos en el mundo de la base de datos para almacenar en este caso registros de llave amplia o de registros amplia y con el servicio de Keyspaces vamos a tener un motor compatible con Cassandra un servicio que también va a ser completamente administrado o serverless en la cual no hay infraestructura que mantener en la cual vamos a lograr tener un alto rendimiento cercano a la latencia de un solo dígito de milisegundo y que de igual forma vamos a poder proveer una alta disponibilidad y una alta seguridad a través inclusive de mecanismos como son el cifrado en reposo en tránsito y controles de acceso a través del servicio de AWS Identity and Access Management y AM por sus iniciales ahora bien resumiendo un poco las que hemos visto hasta el momento vemos que tenemos un espectro de base de datos que van desde el mundo relacional de llave de valor de documento en memoria grafo de serie de tiempo de ledger inclusive de columna amplia y realmente aquí el mensaje y un poco para que ustedes vean es de que no es enfocar digamos es tener y contar con las herramientas adecuadas para resolver los problemas específicos y en esa misma filosofía en el desarrollo de aplicaciones modernas basadas en microservicios vamos a encontrar que tal vez algún componente requiere almacenar por ejemplo el carrito de compras o algún tipo de transacción fácilmente esto podemos utilizar base de datos como document.db para almacenar información temporal de tipo llave valor o relacional tener toda la transaccionalidad de igual forma a través de un caché poder manejar lo que es el mejoramiento de performance de la aplicación o inclusive como les comentaba elementos de series de tiempo o de ledger en este caso es importante que los equipos de desarrollo evalúen este tipo de opciones de tal manera de que no terminen restringidos en un solo modelo de datos como lo venimos haciendo tradicionalmente desde los años 80 en un modelo que es netamente relacional y con la cual hemos tratado de sacarle el mayor provecho sin embargo nos encontramos con restricciones comúnmente en el momento que tratamos de escalar estas bases de datos y es a través del portafolio de Amazon Web Services que proveemos más de 15 bases de datos completamente diseñadas con un propósito específico que le ayudamos a los equipos de desarrollo y a las empresas en el momento en la toma de decisiones de seleccionar cuál puede ser el mejor modelo de datos para almacenar sus aplicaciones el enfoque el enfoque nuestro desde AWS es que puedan ustedes en este caso empezar a probar nuestros servicios que puedan verificar y hacer pruebas de conceptos e iterar de forma rápida de tal manera que les permita innovar a través de servicios gestionados de tal manera de que la carga operativa que ustedes deben mantener se reduzca y de que dejen que la carga en este caso el trabajo duro o el trabajo pesado lo realice directamente Amazon Web Services y asimismo nosotros contamos con un conjunto de servicios mejores prácticas y herramientas que nos permiten realizar la migración de aplicaciones y servicios que ya existen en una base de datos on premise hacia la nube de Amazon Web Services ¿Cómo podemos empezar a utilizar nuestros servicios? Es a través de los siguientes enlaces que ven en la pantalla aws.amazon.com databases y de igual forma siéntanse libre de contactarnos en cualquier momento para poder conocer mayor información al respecto de los casos de uso y cómo podemos ayudarlos en la adopción de aplicaciones nativas de nube y por último para ya finalizar esta presentación sé que ha venido aquí a este summit para entender y conocer mucho más acerca de nuestras tecnologías en esta sesión vimos la parte de las bases de datos y los servicios base de datos administrados y gestionados por Amazon Web Services sin embargo esto no debe quedar aquí y le invito a que por favor revise un poco lo que viene siendo nuestra oferta del equipo de AWS Training and Certification con la cual contamos con cursos en línea que podemos en este caso incluyen servicios de migración de base de datos un curso de cuatro horas igualmente podemos profundizar en capacitaciones en aula o virtual a través de cursos formales de tres días de duración y con la cual logremos manejar y logremos mejorar las habilidades y las capacidades de los equipos de desarrollo y de manejo de base de datos en cada uno de ustedes así mismo contamos con una certificación que es la especialidad en base de datos de AWS con la cual certifica y mantiene los skills necesarios para tomar las mejores decisiones operar mantener y optimizar las bases de datos directamente en AWS y en nube hasta aquí la presentación muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su participación los invito por favor a que completen la encuesta al final de esta presentación muchísimas gracias